Bueno, les contamos que moradores del sector de las casas en el norte de Quito solicitan a las autoridades competentes el mantenimiento de uno de los parques de la zona. La comunidad aseguró que el sitio se transformó, miren ustedes, en un punto de concentración de delincuentes. El parque está ubicado entre las calles Abel Gómez y Díaz de la Madrid, en el sector de las casas en el norte de Quito, frente al Colegio Nacional Carlos Zambrano. Las canchas están llenas de charcos, lodo y piedras, los columpios y juegos infantiles están destruidos y el terreno está repleto de hierba crecida. Vive aquí mi hijo, pero igual vengo todos los días, siempre es así, con perritos de la calle, muchos perros de la calle, que da dolor, a veces yo cojo y les doy pancito. Y esto siempre así, y así sea gente pobre que vive aquí merece respeto, señorita. La comunidad aseguró haber reportado el daño en varias ocasiones, pero nadie adesenta el sitio. Mira la suciedad, los niños no pueden ni siquiera salir al parque, más que sea correr, porque hasta para un tropezón se puede cualquier cosa dañarnos, ¿cierto? Entonces, como ustedes pueden ver, todo el parque está un desastre. La gente bota la basura, nosotros tenemos ahí nuestro tarrito como cooperativa y recogemos la basura. Pero siempre estamos recogiendo porque la gente es inculta y deja toda la basura ahí en el parque. Convirtiéndose en una guarida de delincuentes. Según varios habitantes, en las noches del lugar no tiene la luz adecuada, facilitando los asaltos. Sí hay un poco de inseguridad aquí. Un poco es protegido el pobre parque. Sí, sí sería bueno de que las autoridades vengan y den mantenimiento. Sí, a veces saben esconderse ahí. La percepción de los moradores es que en la zona no existe control policial, pese a estar cerca de la avenida Mariscal Sucre y una zona de mucho comercio. Sí hace falta un lugar acogedor para momentos de distracción. Esperan que esta vez sus peticiones sean escuchadas y pronto la situación mejore para el barrio, informó Sofía Vintimilla.